SORROW PRODUCTION BEAT Sigo demostrado, el talento que me ha dado, sigo caminando, firme como un soldado, de loco me ha sacado, y libre he quedado, lo he demostrado, y por eso Alejandro, ahora es mi hermano Lo llevo demostrando, yo tengo el espaldo, firme como un soldado, ahora lo demuestro, por ese sentimiento, por eso Alejandro, y le reto a mi hermano, alma esa te merece todo esto Yo te digo mucho con Fernando, feliz como tú, he vivido aventuras, pero contigo no tengo problema, antes todo era un dilema, que recibe el tema, en la escena, en la nueva era, yo también de tema, eso es lo que suena, pero trae la crema, el juego que crema, y le duele que le duela Sigo demostrado, y nunca he parado, arriba con mi respaldo, y ya tienen los dados, y vamos ganando, nos ha coronado, la victoria no ha saltado, el reino ha arrebatado Problemas, problemas, hay muchos, pero con Cristo son pocos, con pala disparan, muy sexy la vara, tus rimas son malas, mis rimas son caras, tus palabras vanas, puedes son raros, palabras que se aprenden al fin es quien gana Ven a él te está escuchando, su poder me está perdonando, tu poder te está levantando, y sin negar lo que está recibiendo, tu nombre está escribiendo, y al final te podrás mirarlo, yo Vengo demostrando flow, aquí yo arrasando slow, vengo demostrando aquí, lo que soy verdadero así Mira lo que te digo, mira, tú mi amigo, te deseo testigo, te aprecio, me abrigo, si tú tienes trío, te invito conmigo, por eso te decido, que se me salvó, el primero me vio, salvación me regaló, corona me dio, sin dudar, empezaba en su plazo, de cómo iba a salir, me ayudó, a la vida en medio de alternativas, coro con saliva, con las heridas, me dio una salida, una alternativa Sigue gobernando, sigue reinando, poder en su mano, nos ha regalado, nos hay que dudarlo, caminar a nuestro lado, nunca nos ha dejado, ya podemos mirarlo Chau!